Buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar la audiencia número 46 sobre alegaciones de tortura sexual contra mujeres en México. Tenemos varias entidades de la sociedad civil, entre las cuales destaco el Centro PRO, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Tlachinolan, asociado por lo justo, que han solicitado esta audiencia. Pido a las y los presentes que se identifiquen antes de hacer uso de la palabra. Estoy en la mesa con mis colegas, expresidente de la Comisión y relator sobre los derechos de los migrantes, Felipe González, también expresidenta de la Comisión, Tracy Robinson, quien es relatora de los derechos de las mujeres y también de las personas LGBTI. y por la Secretaría Ejecutiva, Rosa Salorio, experta en estos temas. Quisiera ofrecer la palabra a los representantes de la sociedad civil, las y el representante, por un periodo de 20 minutos. Gracias. Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos, Miguel Austin Pro Juárez. Las organizaciones peticionarias somos integrantes e impulsoras de la campaña nacional Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, una iniciativa que surge de un grupo de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, con el objetivo de visibilizar y combatir la tortura sexual a mujeres cometida por agentes policiales, militares, marinos, entre otros. Hoy se han sumado a la campaña mujeres de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. Y para presentar brevemente la campaña, vamos a ver un video de tres minutos para que las mujeres nos puedan acompañar en esta audiencia. Hola, soy Ana María Velasco, rompo el silencio, fui torturada sexualmente y psicológica. Hola, soy Ana María Velasco, rompo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual. Me llamo Ana Jiménez y junto a mis compañeras rompo el silencio contra la tortura sexual. Hola, soy Yolanda Muñoz y rompo el silencio por la opresión del gobierno y el abuso a la mujer. Nos unimos a esta campaña, mi hija Verónica Razo Casales y Austreberta Casales Salinas, para romper el silencio contra toda la impugnidad que hay contra las mujeres en tortura sexual. Yo soy Belinda Garza, rompo el silencio y pido justicia. Que nuestra voz no quede en silencio, ni una mujer más tiene que ser violada sexualmente por los militares. Luchan conmigo y yo lucho con ustedes. Yo soy Claudia Medina y estoy rompiendo el silencio. En México el tema de violencia sexual predomina cuando se habla de tortura hacia las mujeres. Por ejemplo, el colectivo contra la tortura y la impunidad, un ONG, informó de entre 2004 y 2013, atendió 57 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual. Y también hemos documentado que cuando se detiene a grupos de personas, es decir, hombres y mujeres, las mujeres suelen ser objeto de tipos de tortura sexual no aplicados a los hombres. En particular, el tema que nos convoca hoy es cómo los estereotipos de género, los roles sociales tradicionalmente asignados a las mujeres se materializan y se usan como armas en contra de las mujeres con el fin de humillar, de reprimir, de tratar de quebrantar la voluntad de las mujeres a través de actos de tortura. Es decir, se trata de la discriminación contra la mujer traducida en tortura. Ahora bien, un primer ejemplo de los muchos que tenemos en el informe que les hicimos llegar, un primer ejemplo sería el rol que se atribuye a las mujeres en el lugar y en la sociedad y cómo eso se traduce en actos de tortura. Por ejemplo, en un caso de un grupo de mujeres detenidas en el contexto de la represión de una protesta, los torturadores en medio de actos de violación sexual, de actos de tortura física y psicológica, les preguntaban que qué hacían ahí en la zona de la protesta y por qué no se regresan a hacer tortillas en sus casas. Otro ejemplo sería el uso de trabajos forzados. Por ejemplo, en el caso de Claudia Medina, sobreviviente de tortura sexual a manos de marinos en una base naval durante 36 horas, después de actos de tortura física, psicológica y sexual, los torturadores le obligaron a lavar toda la ropa de los marinos en la base naval. También hemos documentado la presencia constante de frases misóginas, misóginas de hacer referencia al físico de las mujeres, muchas veces entre amenazas de violación y otros actos de tortura. Y las amenazas de violación están hasta disfrazadas de dar placer, de hacer a las mujeres víctimas, cito, conocer lo que es un hombre de verdad, a enseñarles cómo cumplir con su rol. Por ejemplo, en el caso de Miriam López, durante la retención ilegal en una base militar, los soldados que la violaron le decían que sabían que a ella le gustaba. También hemos documentado cómo la tortura sexual a mujeres se usa para obligar no solamente a ellas, sino a otras personas, en particular sus familiares, hombres, a firmar, por ejemplo, confesiones falsas. Entonces, ellas viven el uso de su cuerpo como campo de batalla, en el que unos son victoriosos y otros, los hombres detenidos, incapaces de defender a sus mujeres. Entonces, otra modalidad que hemos documentado es la desnudez forzada. Y vale la pena señalar que si bien dichas técnicas de tortura muchas veces son empleadas para obligar a la mujer a, por ejemplo, firmar una confesión, la tortura no termina con la firma de esa declaración, puede continuar durante cualquier otra etapa de privación de la libertad. Ahora, a pesar de ser una problemática documentada por las ONGs, casi no está en el radar del gobierno, por ejemplo, solicitamos información pública a las procuradurías del país sobre el número de denuncias interpuestas por tortura a mujeres, en este caso sin saber exactamente qué tipo de tortura, pero tortura a mujeres. Y algunas no cuentan con la información y otras informan que en los últimos cinco años no han registrado ni una sola denuncia, lo cual plantea dudas sobre las condiciones con las que cuentan las mujeres para denunciar y que sus denuncias sean clasificadas correctamente. Otras sí informan de denuncias, por ejemplo, 49 en Chiapas en los últimos cuatro años, 22 en Baja California, 23 en el DF, 15 en Puebla, en fin. Y también contamos con el dato de que actualmente las comisiones estatales, es decir, los organismos públicos de protección de los derechos humanos, actualmente tienen por lo menos 128 quejas abiertas por tortura a mujeres en este momento. Y la comisión del DF en particular informó que en las quejas de 2005 a 2012 estaban representadas otras 336 mujeres. Entonces, sí es un universo más amplio de casos. Paso la palabra a mi colega Nancy. Mi nombre es Nancy López y yo hablo en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para abordar las razones por las cuales en México se utiliza el abuso sexual y la violencia sexual como forma de tortura diferenciada para casos de mujeres. A lo largo de los más de 25 años de existencia de la Comisión Mexicana, hemos documentado casos ejemplificativos del uso de la tortura sexual con la finalidad de fabricar culpables. Todos ellos han tenido como elemento común que se llevan a cabo en contextos de detenciones y operativos de seguridad pública a lo largo de los principales periodos de violencia en México, ya sea este el conflicto armado zapatista o la guerra en contra de la delincuencia organizada. Este tipo de violencia se caracteriza por estar dirigida a mujeres y por usar métodos especialmente crueles que atentan no solo contra la integridad física y mental de las víctimas, sino que buscan dañar la dignidad de las mujeres. En este contexto, casos como el de las hermanas González Pérez, detenidas, víctimas de violencia sexual por integrantes de la Secretaría de la Defensa en el año de 1994 y el de Miriam Isaura López, detenida, arraigada y víctima de violencia sexual cometida también por integrantes de la Sedena en el año 2011 en el contexto del operativo conjunto de las Fuerzas Armadas en el Estado de Baja California, México, tienen como elemento común que en ambos casos fueron sometidas a estos actos de tortura con la finalidad de incriminarlas en supuestos actos delictivos. Las primeras, de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y la segunda, de ser partícipe de la delincuencia organizada. Ambas, al día de hoy, libres de cargos, pero sin que hayan encontrado a los responsables de los crímenes cometidos en su contra. Otro caso que no podemos olvidar es el de las indígenas Tlapanecas, Valentina Rosendo e Inés Fernández, quienes fueron torturadas sexualmente por militares para obtener información sobre el paradero de presuntos guerrilleros. Por ello, resulta evidente que esta cruel práctica ha trascendido los contextos y las décadas bajo el cobijo de la impunidad. Por su parte, el mando de responsabilidades y encubrimientos de dichos actos no se ve agotado con el acto de la violación, ya que al igual que en otros casos de tortura, existen una serie de responsabilidades compartidas por parte de las autoridades encargadas de la investigación ministerial, como es el caso del Poder Judicial, que avala y acepta el girar órdenes de aprehensión con base en pruebas obtenidas por violaciones a derechos humanos, aún y cuando en la primera declaración ministerial de la víctima se haya alegado la tortura. En la práctica, se ha entendido que las alegaciones por actos de tortura no tienen impacto en el proceso penal en su contra, en tanto, no hay una sentencia condenatoria contra las personas que cometieron el dolito de tortura. Por ello, es que son pocos los casos en los que se ha conseguido la libertad con tan solo probar que se cometió con tortura en su contra. Tal es el caso de Verónica Razo Casales y Yesenia Armenta, ambas víctimas de violación sexual con la finalidad de generar pruebas que después serían usados en acusaciones en su contra. En el primero de los casos, Verónica Razo Casales fue detenida de manera ilegal al no contar con una orden que sustentara su detención y de forma arbitraria al estar más de 24 horas incomunicada y bajo la custodia de policías federales. La detención se realizó el 8 de julio de 2011 a tan solo unas cuadras de su casa por aproximadamente 7 hombres vestidos de civiles que portaban armas largas y quienes la encañonaron, la esposaron, la subieron con lujo de violencia en un automóvil sin placas oficiales. La detención fue presenciada por vecinos quienes fueron amenazados de muerte para que no intervinieran. La tortura de Verónica ocurrió en las oficinas de la Policía Federal. Los métodos utilizados fueron golpes en distintas partes del cuerpo, asfixia, descargas eléctricas en cuerpo y genitales, amenazas y finalmente violación sexual ocurrida en repetidas ocasiones. A consecuencia de estos actos, Verónica sufrió una arritmia cardíaca y lesiones que ameritaron su traslado a un hospital privado en el que certificaron sus lesiones. En este contexto, los actos de tortura orillaron a Verónica a autoinculparse en un secuestro que no cometió, además de obligarla a reconocer como sus cómplices a otras personas, entre ellas a su hermano. Su confesión es una de las pruebas más fuertes que al día de hoy sustentan su permanencia en prisión por un periodo de tres años y nueve meses en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit. Actualmente, Verónica se encuentra a la espera de que sea resuelto un incidente por desvanecimiento de pruebas, a la par de que enfrenta la reclusión con síntomas evidentes de estrés postraumático, entre estos depresión profunda que requiere medicación, la cual no les proporcionaba con regularidad. Otros casos, como el de Yesena Graciado y Cristel Piñajazo, dan cuenta de que este tipo de actividades y conductas criminales son avaladas por parte del Ministerio Público. En todos casos, especialmente preocupante la privación de la libertad de las víctimas, ya que ella los coloca en una situación especial de vulnerabilidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y yo voy a hablar un poco sobre las afectaciones provocadas por la tortura sexual a mujeres y la re-victimización a la hora de denunciar. La Comisión Interamericana ha señalado que la violencia sexual contra las mujeres en Mesoamérica no es un problema aislado, es el resultado de una violencia estructural de género y de patrones socioculturales que discriminan a las mujeres. La violencia estructural de género responde a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres que tiene su origen en la familia y se proyecta en todo el orden social, económico, cultural, religioso y político. La misma Comisión Interamericana ha destacado en casos como el de Raquel Martín Mejía contra Perú que el sufrimiento físico y mental que se requiere para determinar la existencia de tortura es inherente a la violación sexual y que la misma puede ser utilizada como un método de tortura psicológica ya que casi siempre tiene como efecto la humillación de la víctima, de su familia y comunidad. Resulta importante mencionar que el requerimiento de una prueba física para comprobar la violación desconoce la realidad sobre cómo a menudo se comete este delito, sobre todo cuando se trata de posibles responsables integrantes de las fuerzas de seguridad que por costumbre portan armas además de ser identificados como solidarios en la agresión por el uniforme que visten. Por otra parte, se comprende que la agresión sexual es una expresión de violencia que tiene como finalidad atemorizar, someter, castigar o neutralizar a la víctima y personas cercanas. En el contexto de la tortura sexualizada, las expresiones verbales, físicas y de discriminación en base al género son diversas y evidencian patrones misóginos, machistas y patriarcales de comportamiento por parte de agentes estatales. Los actos de tortura sexual son violatorios al derecho a la privacidad, a la vida privada, en concreto a la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. En este marco, en el caso de Inés Fernández Ortega, después de hacer una valoración sobre la acreditación de la tortura, la Corte Interamericana determinó que la violación sexual contra Inés vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. En el caso de Valentina Rosendo, la Corte evaluó que la violación sexual cometida en contra de Valentina constituyó un acto de tortura al probar los sufrimientos físicos y mentales severos, la finalidad y la intencionalidad. El cúmulo de todas estas violaciones y los impactos sociales que tienen los eventos de tortura sexual en las víctimas y en su entorno social, perdón, tienen una serie de efectos en su entorno social, así como la frecuente falta de acceso a servicios de salud y o acceso a la justicia, y constituyen una clara violación al derecho a la integridad personal, a la honra, a la dignidad y a la víctima. Igualmente, en el caso de que se inicie un proceso de justicia, estos son lentos y suelen ser altamente revictimizantes ante una constante solicitud de rememoraciones traumáticas de los eventos y el constante cuestionamiento del testimonio de las víctimas. En general, los efectos de la tortura sexual pueden continuar por años con efectos psicosomáticos que perduran desde dolores físicos hasta efectos psicológicos que se reactivan cuando se tienen asociaciones a los hechos. Sin embargo, es importante destacar que las consecuencias de estos actos van más allá de las víctimas directas, afectando la relación con su familia y su comunidad, y por tanto es a menudo una forma cobarde de amedrentar a muchos mediante la victimización de una persona vulnerable y defesa. A nivel familiar, los impactos son persistentes. Por ejemplo, en el caso de Inés Fernández Ortega, quien en el 2002 fue víctima de tortura sexual a manos de elementos del ejército que entraron a su casa donde se encontraban sus hijos y hijas, la Corte Interamericana encontró responsable al Estado de violar el derecho a la integridad de las y los integrantes de la familia nuclear de Inés. La reconstrucción de la vida familiar de las víctimas se vea enterada al verse rodeada de desconfianzas y vergüenzas. A nivel comunitario, los efectos de esta estigmatización a menudo llevan directamente a la discriminación dentro de la misma comunidad. En un contexto de violencia y de alta presencia de fuerzas de seguridad pública como el que vivimos en varios estados en México, las acciones de hostigamiento ante una denuncia y la mera presencia de las fuerzas de seguridad en la comunidad pueden generar reacciones inmediatas de expulsión hacia las mujeres denunciantes de tortura sexual. Por tanto, las reparaciones en caso de tortura sexual deben de tener un alcance amplio de prevención y generación de medidas de no repetición. Por ejemplo, en el caso de Inés Fernández Ortega, la Corte Interamericana ordenó la creación de un centro comunitario para las mujeres, el cual Inés Fernández ha insistido que sea un espacio para todas las mujeres indígenas MEPA, que son víctimas de violencia contra las mujeres y que promueve y defienda los derechos de las mujeres en la región, con pertinencia cultural y una perspectiva de derechos humanos. La finalización de la construcción de este centro y su adecuada operación con participación activa de Inés es un reto para el Estado mexicano, para que el Estado mexicano cumplimente sus obligaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al Estado. Si nos permiten plantear una propuesta para el Estado, por favor. Gracias. Solicitamos al Estado mexicano que en lo inmediato pueda, para empezar a posibilitar el acceso a la justicia, se instituye un mecanismo en diálogo con la sociedad civil para la revisión de los casos de mujeres que denuncian haber sido víctimas de tortura sexual, incluyendo aquellas que se encuentran procesadas a partir de los hechos denunciados. Dicho mecanismo deberá analizar los expedientes correspondientes al caso desde una perspectiva de género y de derechos humanos, verificando que se hayan realizado los exámenes y peritajes necesarios para documentar las huellas de tortura, ofreciendo recomendaciones para impulsar la investigación penal, velando por que la documentación de la tortura se incorpore para los fines correspondientes al proceso penal seguido y garantizando el acceso a la atención médica y psicosocial correspondiente y promoviendo incluso la liberación de las mujeres sobrevivientes cuando ello sea consecuencia de la exclusión de prueba ilícita revelante que haya sido obtenida a partir de la tortura sexual. Gracias. Bueno, 21 minutos entonces para la etapa. Muchas gracias, señor comisionado. Queremos reconocer la presencia de la señora Rosalia Rosa Celorio en la mesa de la comisión. Bienvenida, nos da mucho gusto tenerla presente. Agregado a los colegas que ustedes ya conocen que he presentado, Alejandro Alday y Rosalinda Salinas, ahora también me acompaña del lado derecho la licenciada Alejandra Negrete Moraita, que es comisionada nacional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por sus siglas conocida como CONAVIN y a quien le voy a dar el uso de la palabra anticipando que hemos tomado nota de la propuesta de la peticionaria al final y con mucho gusto le daremos respuesta en el transcurso de esta audiencia. Gracias. Comisionados, Rosa, estima representantes de las organizaciones de sociedad civil, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del Estado mexicano, me permito agradecer la convocatoria a esta importante audiencia que nos va a permitir reflexionar sobre las acciones y políticas públicas que se están llevando a cabo para coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Asimismo, generar posibles alianzas para que sea más efectiva la atención que se está dando a este tema. En este sentido, tomamos nota de la propuesta generada por las representantes y en este acto el Estado mexicano se compromete a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a generar dicho mecanismo en coordinación con la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las demás instancias que sean necesarias. Buscaré una reunión inmediatamente con ustedes en cuanto lleguemos a México para generar ese importante mecanismo. Asimismo, para contextualizar la exposición que hoy nos trae aquí, quisiera señalar en primer lugar que la violencia contra las mujeres es probablemente la violación a los derechos humanos más habitual y tolerada que afecta a un mayor número de personas y que se encuentra presente en todas las sociedades. Es también un problema de salud pública y una barrera al desarrollo de las familias, de las comunidades y de los países al ser una de las manifestaciones más graves de la desigualdad. Esto lo ha... La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el 35% de las mujeres a nivel mundial han sufrido violencia y que es la violencia que han sufrido en la mayoría de los casos ha sido causa de manera indirecta o indirecta de su muerte. Entendemos esta violencia como un fenómeno multicausal y multidimensional que refleja actos de discriminación que se encuentran profundamente arraigados en las sociedades, en todas y cada una de las sociedades. México, por supuesto, no se encuentra exento de esta problemática. La violencia de género sigue siendo una práctica persistente en nuestra sociedad, motivo de la discriminación histórica a la que hemos sido sometidas las mujeres. Así, por ejemplo, de acuerdo con la última encuesta nacional, 46 de cada 100 mujeres manifestaron haber sido víctimas de violencia en su última relación de pareja. En este sentido, para el Gobierno de la República, la eliminación de la violencia contra las mujeres se ha asumido como una estrategia prioritaria y permanente, poniéndose en marcha políticas públicas que nos coadyuven a contrarrestar estas nociones androcentristas y patriarcales. Señora comisionada, señores comisionados, en implementación de las obligaciones internacionales de México, se ha generado un endamiaje jurídico e institucional muy completo y muy complejo para dar atención a esta problemática. Así, actualmente en México ya contamos con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, promulgada en 2003. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en vigor desde 2006. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007. Y la Ley General contra la Trata de Personas de 2012. Estas tres últimas leyes de carácter general, es decir, que aplica para los tres niveles de gobierno. Aunado a las leyes que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, a partir del año 2012, todas las leyes de presupuesto y de planeación cuentan con una perspectiva de género. Gracias a eso, todas las instancias del gobierno de los tres órdenes y de los tres niveles cuentan con un presupuesto etiquetado para atender acciones en materia de género. Asimismo, las oficinas del gobierno de la República deben contar con una oficina específica para atender esta problemática. además, por primera vez en la historia de México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se incluyó la perspectiva de género como uno de los tres ejes principales de la administración pública. Sobre esta base se han diseñado diversos programas para atender las obligaciones del Estado mexicano. En esta ocasión, me quisiera referir al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el cual es operado a través de la Secretaría de Gobernación. Este programa representa un resultado de un amplio ejercicio democrático a través de un gran foro ciudadano que realizamos para crear espacios de interlocución sobre la forma, las mejores formas para contrarrestar el grave fenómeno de la violencia de género. Este programa también involucra a los tres niveles de gobierno de los tres órdenes, a los organismos autónomos y a la sociedad civil. Este programa considera acciones para niñas, indígenas, mujeres con discapacidad, migrantes, adultas mayores, adolescentes y mujeres privadas de su libertad. Destaco que este programa integral contiene cinco objetivos principales a través de 16 estrategias implementadas por 118 líneas de acción. Los objetivos de este programa son el primero fomentar armonización legislativa, segundo, garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de atención integral a víctimas, asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y sanción y fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción de la violencia contra las mujeres. finalmente, antes de pasar la palabra para hablar específicamente del tema de justicia, quisiera destacar una de las políticas públicas más exitosas que ha tenido México para atender la violencia contra las mujeres y es la creación de los centros de justicia, los cuales buscan dar una respuesta integral a las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en la materia. Estos centros son lugares que tratan de tener bajo un mismo techo a todas las autoridades necesarias para que las mujeres accedan a la justicia. Así se pueden encontrar psicólogos, médicos, ministerios públicos, jueces. Entonces, las mujeres acuden a un solo lugar donde son especializados, no son re-victimizadas y pueden acceder a la justicia en un plazo mucho más razonable que en otras situaciones. A la fecha se encuentran en operación 22 centros de justicia en 17 entidades federativas. En los últimos dos años se ha dado más de tres veces en fondos para crear estos centros de justicia que es lo que se dio desde la creación de esta política pública. Y finalmente, quisiera mencionar también el funcionamiento de la línea 01800 Hablan que fue presentada por el presidente de la República el 25 de noviembre de 2013. Esta línea ha sido muy exitosa, ha tenido muy buenos resultados. La cuenta con atención psicológica y atención jurídica para las mujeres víctimas de violencia. A diferencia de otras líneas, esta da una atención continuada. Entonces, una mujer cada vez que lo necesite o o sea, tiene un caso de crisis, puede recibir atención psicológica durante todo el tiempo que esté sujeta a violencia y después se da una segunda etapa en la que es atendida una vez que se rompe este círculo de violencia. En este sentido, esta línea ya actualmente ha atendido a más de 12.000 mujeres en situación de violencia. Este entramado normativo y de política pública busca asegurar que las mujeres cuenten con las condiciones necesarias que le permitan salir del círculo de violencia, así como esquemas precautorios de coordinación institucional dentro de la escuela, el trabajo, los servicios de salud y la comunidad. Subrayo que la puesta en marcha de políticas públicas que radiquen los diversos tipos de violencia demanda la unión de esfuerzos en una misma dirección, tanto de la sociedad, sus organizaciones, como de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, debemos trabajar al unísono para cambiar el paradigma de la violencia de género y para construir un contexto en el cual los prejuicios y los estereotipos dejen de ser un bloqueo natural para las mujeres, puesto que ello es una condición indispensable para alcanzar un México próspero, igualitario y en paz. Finalmente, quisiera mencionar que a través de la Comisión de Desarrollo Indígena, la CDI, estamos realizando un mecanismo justo para revisar casos de mujeres que se encuentran injustamente en la cárcel. Ahorita ya se han liberado a más de 25 mujeres y creo que podríamos trabajar también, utilizar lo que estamos haciendo en ese mecanismo para generar el que surgiría a partir de esta audiencia. Vamos a entregarles por escrito toda la documentación sobre el mecanismo que tiene CDI. Agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciada Alejandra Negrete Moraita y doblemente agradecido por parte de la delegación del Estado mexicano de que haya podido venir a la ciudad de Washington, no obstante que acaba de ser mamá y traer a su hijita cuyo padre ahora le toca cuidar para presenciar esta audiencia. Les agradezco mucho la presencia a los dos y le doy la palabra ahora a la licenciada Rosalinda Salinas Durán, directora general de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de la PGR. Por favor. Nuevamente es un gusto saludarles, señores y señoras comisionados, representantes de las organizaciones de la sociedad civil. México sin duda se encuentra dando pasos decididos para cambiar los factores culturales y los factores sociales que han generado la violencia en contra de las mujeres. Esta es una tarea que sin embargo debe de atender a objetivos de corto, mediano y largo plazo que además de requerir la creación y fortalecimiento de alianzas entre los sectores público y privado también debe de suponer acciones que puedan generar resultados tangibles en tanto aquellas ideas androcentristas y patriarcales que las están generando no sean totalmente erradicadas. Por esta razón en materia de procuración de justicia el Estado mexicano ha generado esquemas tanto de prevención como de atención a delitos relacionados con la violencia de género en todas sus formas. En este sentido el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 ha reconocido a los casos de violencia contra las mujeres como delitos de alto impacto por lo que su atención es prioritaria para el Estado mexicano. El objetivo principal apunta a que todas las acciones para sensibilizar a las autoridades y o servidores públicos en la atención y protección adecuada de las víctimas del delito tenga un impacto en garantías efectivas de acceso a la justicia para las mujeres que denuncian delitos relacionados con casos de violencia. En esta variante del Programa Nacional se busca crear una nueva cultura organizacional que esté basada en la responsabilidad vocación del servicio ética valores respeto a los derechos humanos y en apego todo ello a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Por otra parte en el marco de esta estrategia destacan distintos protocolos de investigación en los que se han venido trabajando y que con ellos se definen los lineamientos con perspectiva de género que deberán ser utilizados a nivel nacional por agentes ministeriales policiales y peritos al momento de realizar las investigaciones cuando se traten de delitos como feminicidio y violación sexual. El objetivo de estos protocolos es proporcionar y sentar las bases teórico-metodológicas sobre la incorporación de la perspectiva de género y promover la aplicación de estándares de derecho internacional de los derechos humanos para mujeres niñas en casos de atención en el sistema de procuración de justicia. Estos instrumentos que se suman al protocolo de investigación en materia de tortura que también está en elaboración son los siguientes el protocolo de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para feminicidio y el protocolo de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para el delito de violencia sexual. Una síntesis de los protocolos está publicada en el diario oficial de la federación y una copia está aquí preparada también para hacerles entrega a esta honorable comisión. En adición se destaca el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género el cual tiene como objetivo atender las problemáticas destacadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Capo Algodonero Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú relativas al ejercicio de convencionalidad por quienes imparten en justicia para la elaboración de estos protocolos se contó con la asesoría de organizaciones de la sociedad civil el Instituto Politécnico Nacional organismos especializados como ONU Mujeres y también se tomaron en cuenta las recomendaciones del comité de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de los cánones establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias señaladas. El principal fin de estos protocolos es que el operador ministerial y todo el personal sustantivo encargado de la Procuración de Justicia sea capaz de identificar y evaluar objetivamente los impactos diferenciados de la ejecución y efecto de los delitos cuando en ellos se presente violencia por razones de género. Si el operador de justicia está capacitado para llevar a cabo esta tarea se podrá tener la certeza de que los procesos que involucran violencia de género serán investigados y decididos judicialmente de manera seria imparcial efectiva y orientados a la obtención de la verdad con la debida diligencia. Señoras comisionadas señores comisionados al Estado mexicano le parece importante ajustar las definiciones utilizadas en la presente audiencia lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que la tortura se configura a través de diversos actos con propósitos específicos y que alcance un umbral determinado independientemente de ello se coincide con los solicitantes de la audiencia en que existen circunstancias en las que cuando la violencia de género es implementada por agentes estatales para alcanzar un fin específico los actos por los cuales se manifiesta pudieran llegar a constituir tortura esto fue expresado por el comité contra la tortura de las naciones unidas en su observación general número 2 a la convención contra la tortura y forma parte del derecho internacional desde la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso penal castro castro que ha tenido que ha reiterado en su jurisprudencia incluyendo casos de los que el estado mexicano ha sido parte de esta manera tomando en cuenta que la violencia sexual es una de las múltiples expresiones que puede tener tanto la tortura como la violencia de género las acciones del estado mexicano se han enfocado en hacer frente a ambos fenómenos tratando de abarcar sus varias manifestaciones y no concentrándose en una sola aunado a ello en los últimos años el estado mexicano ha llevado a cabo una serie de reformas institucionales que buscan garantizar los derechos de todas las personas detenidas y o sometidas a algún proceso me permito destacar dentro de estas acciones las siguientes la aprobación del código nacional de procedimientos penales y los avances para la aprobación y adopción del nuevo proceso penal acusatorio que fortalecerá las garantías del debido proceso la publicación de los protocolos de cadena de custodia preservación de evidencias y uso de la fuerza que garantizan el adecuado desarrollo de los procesos ministeriales y así también la promulgación de la ley general de víctimas y el establecimiento de las instancias incluyendo un fondo específico para garantizar la adecuada reparación de las víctimas por otra parte el 19 de diciembre de 2014 el consejo nacional de seguridad pública solicitó en el marco de la conferencia nacional de procuración de justicia que se trabaje en la elaboración de protocolos de investigación en esos protocolos de investigación además del ya presentado sobre desaparición forzada se ha desarrollado un protocolo con perspectiva de género y atención para la aplicación del protocolo de estambul para la investigación del delito de tortura atendiendo a la identidad sexogenérica de la víctima y ese es el eje transversal que plasma el protocolo para dar políticas de actuación a todo el personal sustantivo de la procuraduría en razón del tiempo voy a concluir diciendo que el estado mexicano reconoce la violencia de género como una expresión máxima de la discriminación en contra de las mujeres y las niñas y entiende la naturaleza multifactorial del fenómeno que en ocasiones culmina en violencia sexual en contra de las mujeres mexicanas estamos conscientes de la revictimización a las que se pueden ver sometidas las mujeres víctimas de delitos de índole sexual el estado mexicano ha elaborado una serie de acciones enfocadas al personal de los institutos de salud de los ministerios públicos y aquellas personas que tratan con la víctima en una primera instancia para asegurar que desempeñen sus labores con perspectiva de género libres de estereotipos y prácticas nocivas muchas gracias bueno gracias a las dos partes por las presentaciones al estado por la disposición de dialogar y ver cómo reivindirse después y buscar soluciones juntos quisiera comenzar por pasar la palabra a mi colega la comisionada Robinson que es relatora sobre los derechos de las mujeres thank you chair and i want to thank the petitioners who requested this hearing and the state which elaborated its commitment in relation to violence against women can i begin by saying i welcome the campaign the break the silence campaign which the petitioning organizations have been involved in sometimes these discussions can feel abstract for me it was important to see the face and hear the voice of Valentina Rosendo Cantu in whose name some important principles in this area have developed in the inter-american system and also to see and hear the voices of many other women who have been victims during this period of hearings this is the third instance in which the commission has received information about allegations of sexual torture and this is clearly an important issue for us i also value and think correct the analysis that sexual violence in this context is a form of structural gender-based violence and noted the attention which the petitioners gave to threats misogynistic insults forced labor sexual objectification and other forms of physical violence which often attend and accompany the sexual violence and the use of weapons as well i wanted to ask a question about access to justice particularly to the state i highly valued the information you provided on the efforts of the state to address violence against women as interested in more specific information in relation to sexual torture because the considerations and the response of the state may need to be different in cases of sexual torture which is usually undertaken by state actors particularly as interested in initiatives at prevention not just at access to justice when something has happened and if the state could share information about that or give us this undertaking that the dialogue with civil society will generate proposals which will address the question of prevention as also interested in hearing more about the likely underreporting of sexual torture and how the state thought this could be addressed rather than more general violence against women and then also how you thought the adversarial system which you mentioned towards the end of your presentation would assist in cases like this I'd be interested in hearing and then I also wanted to get more information I confess I didn't follow completely on cases of women in detention because their evidence was coerced by sexual torture and to hear about those cases I remember specifically the case of Veronica and I welcome hearing more about that case I think that's it for now Thank you very much Commissioner Robinson I'd like to pass the word to my colleague Commissioner Felipe Gonzalez Thank you President Thank you I thank you for the presentations of the civil society and of the state in relation to this serious problem given the severity of this violation of human rights specifically to the issue of sexual torture seems indispensable que se hagan esfuerzos de también de enorme magnitud por parte del Estado para superarlo en este sentido deberá ser una cuestión prioritaria me parece dentro de las políticas de derecho humano del Estado explorar este mecanismo que se ha planteado aquí y otras vías también yo quería preguntar a propósito de la cuestión de la tortura sexual en detención cuáles son las características de la detención en términos legales y cómo esto podría ser fortalecido se lo pregunto a las dos partes y a propósito de lo que se señalaba del cambio al sistema acusatorio pero aún también bajo la situación actual o sea la duración de la detención la forma de control incluyendo por ejemplo que siempre haya alguna oficial que sea mujer el uso o no de la declaración prestada ante la policía ante el tribunal que cuando existe es también un aliciente para para torturar a las personas especialmente a las mujeres eso y otros elementos que puedan ser relevantes y por último quería preguntar también en relación si ustedes tienen información más específica en relación con mujeres migrantes afectadas también por tortura sexual gracias comisionado González y relator sobre los derechos de los migrantes por la secretaria ejecutiva la licenciada Rosa Celorio quisiera agregar un comentario o pregunta gracias comisionado muchas gracias a ambas partes por la información tan importante presentada sobre todo de un tema que estamos consistentemente recibiendo información de suma gravedad solamente algunas preguntas se hizo mención de protocolos de investigación que han sido desarrollados de parte del estado creo que nos ayudaría mucho tener información de cómo han integrado dentro de esos protocolos la perspectiva de género y no solamente la perspectiva de género pero también la perspectiva intercultural hemos tenido conocimiento como ustedes saben de casos como los de Inés Fernández Ortega Valentina Rosendo Cantú que requieren ir mucho más allá de esa perspectiva de género sobre todo en un tema tan serio como la tortura sexual entonces nos ayudaría mucho tener ese tipo de información y también una pregunta para el estado ¿qué tipo de participación han tenido víctimas organizaciones de la sociedad civil en el diseño de estos protocolos? una pregunta sobre el tema de las reparaciones se mencionó la sentencia de Campo Algonero y varias de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos de las Mujeres han hablado de esta vocación transformadora que deben tener las reparaciones y también cómo deben tratar de abordar ese contexto de discriminación estructural ¿qué relevancia ustedes entienden esto tiene para el tema de tortura sexual y qué tipo de contextos para ustedes propenden el problema de la tortura sexual? Se ha hablado del tema de la detención pero también hemos tomado conocimiento de contextos como de militarización por ejemplo que propenden este tipo de problema y nos gustaría mucho escuchar de ese tema y por último información que tengan sobre mujeres que ustedes entienden son particularmente afectadas por el problema de la tortura sexual de distintas razas etnias, edades y esto es no solamente para los peticionarios pero también para el Estado Gracias Bueno muchas gracias son muchas las preguntas infelizmente tendrán tan solo tres minutos pero sí evidentemente como siempre nos gustaría recibir más información por escrito con la palabra los y las representantes de la sociedad civil por tres minutos En el tema de mujeres en detención además el caso de Verónica proporcionamos información en el informe sobre el caso de Yesenia Armenta Graciano y el caso más reciente de la campaña Cristel Piña en Ciudad Juárez falsamente acusada encarcelada injustamente denunció la tortura el mes pasado estancada la investigación y sigue bajo el poder de agentes estatales en el mismo entorno en que se cometió la tortura entonces podemos hacer llegar más información por escrito pero exigimos la liberación de esas tres mujeres garantías de su protección y desde luego el acceso a la justicia para todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual mencionar solo muy rápido que agradecemos la información que brinda el Estado sin embargo resulta claro que no hay una política pública vinculada con el tema de la tortura sexual sino hay muchos programas asociados con la violencia de género que nos parece que no es menor y es un esfuerzo pero el tema está en justo la tortura en el contexto de detención y este gran tramo de vulnerabilidad que es la detención a la puesta a disposición la campaña hoy empieza a presentar patrones y estamos hablando de que la tortura sexual se da en procesos de incomunicación en donde las mujeres están en manos del Estado a disposición de la policía del ejército de la marina incluso en los casos hemos logrado detectar que hay traslados irregulares a batallones militares a bases navales o a otro tipo de instalaciones donde se da la tortura sexual los protocolos de investigación de tortura con perspectiva de género incluso perspectiva transcultural fueron ordenados por la corte interamericana desde el año dos mil días no han sido desarrollados por el Estado entendemos ya los esfuerzos que están generando desde la desde la PGR pero realmente está en incumplimiento el Estado mexicano y eso momento a momento se reporta como un contexto de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres sujetas a detención la finalidad es la criminalización de las mujeres otro patrón de la campaña es que todos estos casos se dan en la política de seguridad nacional en la guerra contra el crimen organizado entonces hay una intencionalidad de criminalización de las mujeres en este contexto por eso es que decimos que se tiene que generar una política recibimos la intencionalidad del Estado para este mecanismo de estudio de casos individuales porque como la finalidad de la tortura sexual está asociada con la incriminación estamos hablando de mujeres que están encarceladas injustamente actualmente entonces puede ser muy útil y no hay la salvaguarda se tienen que construir las salvaguardas específicas vinculadas con el derecho a la libertad personal debido proceso integridad personal que tengan en cuenta la integridad personal pero también la condición de mujeres muchas gracias señor embajador señor comisionado voy a pedirles a mis colegas que atiendan diversos cuestionamientos que aquí se han hecho por los comisionados por los peticionarios yo voy a referirme exclusivamente a uno que creo que abordaron tanto la comisionada Tracy Robinson como el comisionado Felipe González sobre el sistema acusatorio y que ventajas puede ofrecer el sistema acusatorio frente al sistema inquisitivo escrito que es el que estamos sustituyendo ahora en México y que tiene como fecha de terminación de esa sustitución el año que entra en el 2016 tiene dos características que no tiene el sistema inquisitivo escrito que son su transparencia y su publicidad estas dos características por si solas van a ayudar enormemente no solamente en el caso del problema de la tortura sexual contra mujeres porque se estarán identificando públicamente en las audiencias frente a medios como aquí a los torturadores y eso yo creo que va a actuar de una manera preventiva muy importante para casos posteriores identificarlos y que sepan que van a ser exhibidos ante la opinión pública entonces además de que no puede haber arreglos como se dice en el sistema anterior en lo oscurito respecto de los torturadores aquí tendrá todo que salir a la luz y será transparente eso es en lo que se refiere a las cuestiones sobre los beneficios del sistema acusatorio oral para este problema ahora doy la palabra a la representación de la PGR para que atienda otras preguntas relacionadas sobre todo con los protocolos por favor licenciada Rosalinda Salinas muchas gracias primero para dar respuesta a la situación de los protocolos en la construcción desde luego que participaron expertos internacionales nacionales organizaciones de la sociedad civil y es un es un documento aún no terminado y publicado pero sí con un avance muy sustantivo motivo por el cual todavía no se ha tenido como cumplido porque como es un documento que se solicitó desde el Consejo Nacional de Seguridad deberá de ser este documento aprobado por todas las procuradurías porque además es un instrumento de aplicación nacional y una vez que se haga esta consulta con todos los estados y las procuradurías nuevamente será revisado por las organizaciones de la sociedad civil para que se pueda aprobar más o menos hacia mayo de este año y en cuanto a la iniciativa iniciativas de prevención me gustaría resaltar el hecho de que a finales del año pasado la Procuraduría General de la República inauguró un centro de capacitación que tiene capacidad para dar cursos de capacitación actualización y sensibilización al mismo tiempo aproximadamente 500 servidores públicos y una de las materias más recurrentes es el tema de tortura y perspectiva e inclusión de mujeres y género licencia valdai por favor un minuto menos 30 segundos gracias un par de temas que son muy importantes y ofrezco una disculpa a la comisión en materia de impartición de justicia que es un aspecto que que nos cuestionó o preguntó la comisionada Robinson hay que mencionar un desarrollo positivo que en el cual un juzgado local muy recientemente en 2014 declaró con base en un análisis de la convencionalidad la imprescriptibilidad de la violencia sexual cuando esta alcanza el umbral de tortura este es un antecedente muy importante que constata cambios culturales que tienen el potencial de permear en la cultura jurídica mexicana y segunda cosa y última señor comisionado se nos hizo una propuesta para sumarnos a un mecanismo por parte de las organizaciones peticionarias y el estado mexicano en voz de la comisionada manifestó nuestra disposición de atenderlo desde luego estamos es nuestra filosofía y nuestra cultura de trabajo para fortalecer a la vez y consolidar una cultura de derechos humanos muchos de esos casos han sido conocidos por nosotros hay algunos otros que están en cumplimiento de las sentencias que se han mencionado o en casos ante el sistema interamericano nosotros lo que esperamos confiamos también es que este mecanismo permita que el estado y las víctimas puedan tener un diálogo genuino para atender las situaciones de derechos humanos es nuestro mayor interés dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales pero a veces en ocasiones por falta de confianza en las autoridades justificada desde luego no podemos establecer mecanismos diálogo vías de comunicación con mujeres que son víctimas de tortura sexual y es fundamental para efectos de la reparación que podamos tener ese diálogo así es que bienvenida la propuesta y esperamos que la comisión también acompañe un poco el seguimiento de este de este nuevo compromiso entre el estado y las organizaciones que nos convocaron muchas gracias bueno muchas gracias saludamos la disposición de dialogar por parte del estado y crear ese mecanismo mi colega comisionado González quisiera hacer uso de la palabra finalmente si disculpen pero es que me parece que la cuestión que planteé que era para cualquier de las dos partes muy práctica y concreta y ninguna de las dos partes la respondió en el sentido de las características de la detención en especial si se usa y si se va a seguir usando en el nuevo sistema la declaración prestada ante la policía luego en el juicio porque eso es muy eso es un estímulo para la tortura eso ha sido en otros países también y por eso se ha derogado y por otra parte la duración pero muy brevemente rapidito en teoría el nuevo sistema establecería salvaguardas en la parte procedimental del control de la detención en donde incluso se podría aseverar la ilicitud de pruebas y digo en teoría porque en la implementación del sistema penal en nuestro país hay estados que han en realidad reproducido los mismos vicios asociados y esto tiene que ver con la calidad probatoria de la declaración o sea per se no necesariamente el sistema penal acusatorio si es un obstáculo para que estos vicios se sigan reproduciendo en este nuevo esquema se prevé que esta declaración inicial ya no sea la prueba principal como antes se utilizaba en México sino que es una prueba secundaria si se sigue tomando y todo porque es la más natural digamos que que hacen las víctimas pero ya no va a ser tomada como la prueba principal así está regulado la reina y la princesa bueno se da por concluida la audiencia muchas gracias gracias